Vamos a darle formato a estas listas y hacer algunas otras pequeñas modificaciones en nuestros elementos Y quería mencionar una cosa muy interesante del programa Brackets Yo hasta ahora he estado cambiando de un archivo a otro en todo momento para modificar cosas Pero hay una manera también de hacerlo más directo dentro del mismo archivo HTML Sin tener que pasar a la otra ventana Por ejemplo nosotros hemos definido la clase Tile Hemos puesto que tiene ciertas características Si yo presiono CTRL-E o CMD-E me muestra un resumen de las características que eso tiene Y también podemos cambiarlo acá directamente Por ejemplo podríamos darle un ancho infinitamente mayor Y ven que esto es una manera rápida de ir cambiando cosas sin tener que estar siempre cambiando de ventana A este listado de elementos yo quiero hacer algunos cambios Entonces le voy a dar una clase Le voy a poner TileList Esa misma clase también se la voy a dar a esta lista de acá Para tener una cierta consistencia Fíjense que le estamos dando la misma clase a elementos que son de distinta etiqueta Eso se puede hacer y no es ningún problema ¿Qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero hacer que esto muestre las pelotitas de bullet points Y esto que muestra los números Antes lo mostraba y al usar reset.css se los quitamos Pero ahora se los voy a agregar de nuevo Y es porque también hay otras opciones Que yo le podría agregar con otro tipo Por ejemplo con otras opciones para hacer esos puntos Entonces la clase se llama TileList Y me voy a ir al otro archivo Voy a trabajarlo acá Por alguna razón se me cambió el tipo de teclado Ahí está Entonces TileList Va a llevar No vamos a referirnos directamente al elemento ul Sino que queremos entrar al detalle de los elementos li Entonces esta es otra manera de seleccionar cosas Es marcar la clase y luego decir que elemento está dentro de esa clase Pero vamos a ser más específicos Podemos ser más específicos Marcando por ejemplo una clase para los que están dentro de ul Estamos seleccionando entonces solamente Los elementos ul que tienen la clase TileList Y dentro de eso estamos seleccionando los elementos li Que son estos de acá Ven que si yo saco eso me muestra todos Pero si yo soy más específico me muestra solo los de arriba O solo los de abajo Vamos a mostrar solo los de arriba Les voy a poner primero una propiedad que se llama ListStyleType Y ahí hay varias opciones Puede ser por ejemplo Circle Que muestra un círculo pero que no está relleno Y la que vamos a usar se llama Disk Que ese es el disco pintado Luego vamos a hacer algo parecido para la lista ordenada Y en vez de Disk le vamos a poner decimal Ahora hay algo que yo quiero hacer para todas Que va a estar tanto acá como acá Que es darle unos ciertos márgenes Lo voy a copiar y lo voy a pegar Un margen abajo y a la izquierda Entonces una opción es copiar esto en las dos partes Pero como les mostré antes se puede seleccionar todo a la misma vez Simplemente haciendo esto Esto ya yo lo consideraría un poco más avanzado No es necesario No importa si repiten cosas Pero cuando ya empiezan a tener más experiencia Uno trata de no repetir cosas Porque así se hace más sencillo después modificar Y también leer el código es más limpio Tratar de no repetir cosas Entonces esta sería la opción para no repetir eso Ahora lo otro que quería cambiar eran los enlaces de acá Y para eso voy a seleccionar Tile List Perdón, con el punto porque es una clase Y seleccionar las etiquetas de tipo A Que son los links A ellos yo quiero que sean de color blanco Y no quiero que tengan ese subrayado Entonces uso text Otra propiedad para modificar fuentes Que es text decoration Y aquí es donde uno puede decir Underline para subrayado O puedo ponerle none Para nada Entonces ven que ya no están subrayados ¡Gracias!